En la región de América Latina y el Caribe, el bambú crece de forma espontánea entre los cultivos, las riberas de los ríos y los flancos montañosos. Se combina con la producción y la vegetación de cada zona y además forma plantaciones. Los vestigios del bambú en la región datan desde hace más de 10.000 años. Importantes hallazgos arqueológicos identificaron su presencia en la cultura Las Vegas en Ecuador, en la cultura Caral en Perú, en el Valle del Magdalena en Colombia, en Boquete, Panamá y a lo largo de la cordillera de Talamanca y Tenochtitlán en México. Su versatilidad permitió la fabricación de instrumentos de sonidos, herramientas y balsas. Además, fue empleado en la construcción de viviendas y templos. Actualmente, la región cuenta con más de 11 millones de hectáreas y 560 especies de bambú que representan la tercera parte del total mundial. En el año 1997, se estableció la Organización Internacional del Bambú y el Ratán INVAR como un organismo multilateral. Su oficina regional para América Latina y el Caribe, con sede en Ecuador, trabaja directamente con sus 12 países miembros, promoviendo al bambú como un recurso estratégico para el desarrollo sostenible, que genera miles de empleos, principalmente para jóvenes y mujeres y que aporta soluciones a problemas globales, como el cambio climático, la pobreza y la falta de oportunidades económicas. En este contexto, INVAR consideró a los Objetivos de Desarrollo Sostenible su eje conductor, demostrando técnicamente cómo el bambú contribuye al progreso de los países de al menos siete de estos objetivos y otros compromisos internacionales. Se estima que debido al impacto del COVID-19 durante el año 2020, más de 83 millones de personas de la región vivirán en condiciones de extrema pobreza. En medio de esta dura realidad, el bambú se constituye como un recurso natural que activa la economía, generando ingresos y empleos. En Colombia, Ecuador y Perú, el manejo sostenible de especies de bambú logró que más de 10.000 productores mejoren sus plantaciones con el apoyo de INVAR, obteniendo material de calidad que fue comercializado a un mejor precio, dinamizando su economía local. Actualmente, se implementa el proyecto Bambuzonía, financiado por FIDA que beneficiará a 2.200 hogares más, que incorporarán al bambú como parte de sus medios de vida. Con el soporte de INVAR, en la Macarena, Colombia, el bambú se convirtió en un recurso generador de trabajo e ingresos para desplazados, reincorporados y víctimas de la violencia, constituyéndose en un pilar para afianzar la paz. Más del 50% de los habitantes de zonas rurales de América Latina y el Caribe utilizan leña y carbón para cocinar. El bambú se usa como biomasa y se convierte en combustible sólido, líquido y gaseoso, brindando nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo de esto es la comunidad rural Peckham, en Jamaica, donde la producción de carbón de bambú se elevó a más de 2 toneladas por hectárea, generando empleo y revirtiendo los niveles de migración. Con el apoyo de INVAR, autoridades de gobierno y empresarios jamaicanos visitaron China para conocer la experiencia técnica en identificar y desarrollar cadenas de valor, estándares comerciales y aprender del creciente negocio del carbón de bambú. El 67% de la población de América Latina y el Caribe requiere de una mejor vivienda. Las casas elaboradas con bambú son fuertes, sismo resistentes, confortables, asequibles y con baja huella de carbono. En Ecuador, la construcción de viviendas de bambú con diseños bioclimáticos adaptadas a las realidades locales está cambiando la visión de casas de pobres a viviendas adecuadas, sostenibles y de acceso universal, siendo contempladas en los planes de vivienda e infraestructura gubernamental. INVAR y sus socios estratégicos continúan posicionando a la cadena de construcción con bambú como la más promisoria para el desarrollo de la región, fortaleciendo este sector al contar con normativas, mano de obra calificada y más profesionales preparados en el uso de este material. La tala indiscriminada de árboles y la destrucción de bosques afecta seriamente a la región. El bambú es una alternativa natural frente a la explotación de la madera. Las soluciones basadas en la naturaleza a través del bambú incentivan las inversiones de una manera sostenible y generan cambios en los patrones de producción y consumo hacia un modelo de economía circular. INVAR produce información técnico-científica y desarrolla tecnologías que son compartidas en concursos, congresos e intercambios de experiencia entre los países de la región y China, sensibilizando a los representantes de la industria, la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos de la región sobre las innumerables aplicaciones del bambú. Evitar el incremento de la temperatura de la tierra es una responsabilidad de todos. La capacidad del bambú para capturar carbón a un ritmo similar o mayor al de los árboles, así como los servicios ecosistémicos que aporta, lo convierten en un recurso valioso para la región. El trabajo de INVAR en los países miembros de América Latina y el Caribe incide en la gestión pública y privada, logrando que el bambú sea considerado, dentro de sus planes estratégicos y normativas, como una herramienta eficaz para combatir el cambio climático. Su accionar en zonas frágiles como la Amazonía y las áreas costeras afectadas por fenómenos naturales, permite la implementación de prácticas climáticamente inteligentes, con bambú de especies nativas e introducidas, disminuyendo el riesgo de la población frente a las adversidades ocasionadas por el cambio climático, fajas marginales con fines de protección, reforestación de ecosistemas ribereños y el establecimiento de sistemas silvopastoriles. La organización provee herramientas como INVAR Global Survey, aplicación móvil que facilita a los países miembro determinar la cantidad y especies de bambú que poseen, así como la capacidad de captura de carbono. El 14% de la degradación de las tierras a nivel mundial ocurre en América Latina y el Caribe. El bambú es una especie pionera que genera soluciones basadas en la naturaleza, que en los proyectos implementados por INVAR son utilizadas para recuperar suelos degradados, evitar la erosión y mantener la estabilidad de las laderas. La generación de corredores biológicos brinda refugio y alimento a varios animales silvestres de nuestra región, que sin el bambú estarían en peligro de desaparecer, resaltando la importancia de los servicios ecosistémicos de los bosques de bambú. INVAR establece nexos entre sus 47 estados miembros, fortalece la incorporación del bambú en políticas nacionales, desarrolla programas junto a sus aliados estratégicos y conforma espacios locales de discusión técnica e intercambio de buenas prácticas. De igual manera, aporta en la discusión mundial sobre el desarrollo y la cooperación sur-sur y triangular. Jamaica y Ecuador han presidido el Consejo de INVAR motivando a que otros presidentes, ministros y embajadores de la región ratifiquen al bambú como un generador de alianzas, empleo y economía sostenible. Con más de 15 proyectos ejecutados, INVAR sigue impulsando el crecimiento del bambú en América Latina y el Caribe, vinculando a más de 25.000 pequeños productores y artesanos de manera directa. Igualmente, más de 360 personas de 17 países de la región, entre profesionales, funcionarios de gobierno, artesanos y productores, han sido entrenados en programas de capacitación en China promovidos por INVAR y financiados por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China, MOFCOM, generando una red de contactos regionales. INVAR asiste a sus países miembro de manera innovadora, moviliza recursos técnicos y financieros para lograr beneficios a través del uso del bambú como herramienta de desarrollo sostenible. Con más de 10.000 productos y servicios que abarcan artículos para el hogar, sustitutos de energía, alimentos, bebidas, textiles, biocompuestos, productos medicinales, entre otros, la producción y consumo mundial anual del bambú, está valorado en más de 70.000 millones de dólares. Con una importación y exportación global de 3.000 millones de dólares, el bambú puede ingresar a una gran cantidad de mercados, a nivel nacional y a una enorme base de mercados en Europa, Norteamérica, los países árabes y a lo largo de la franja y la ruta, contribuyendo a la economía circular de las regiones. Por su naturaleza innata de crecimiento, el bambú es un recurso innovador que genera mano de obra y valor agregado, ofertando bienes y servicios con una baja huella de carbono y, sobre todo, brindando esperanza, cambiando la vida de miles de personas en la región. Unámonos para trabajar juntos y ampliar las posibilidades de éxito con el uso del bambú para la región de América Latina y el Caribe.